Bueno, pues el día de hoy, feliz, feliz viernes, si el cuerpo lo sabe, bueno, pues también el estómago lo sabe, así de que el día de hoy te voy a decir una receta para toda aquella mujer que quiera reducir la cintura. Bueno, pues ahí te va. ¿Quieres saber cómo puedes reducir la cintura? Lo primero que vamos a necesitar va a ser licuar en un vaso de agua, fíjense bien. Vamos a licuar tres zanorias, una manzana roja, con tu y cáscara la manzana, medio pepino, media varita de apio, medio betabel, mucha gente la conoce como la remolacha, y un pedacito de jengible fresco. Este no debe ser molido, tiene que ser jengible fresco. Ahora, ya una vez que tienes los ingredientes y lo empiezas a licuar, ¿cómo lo vas a tomar? Muy fácil, lo vas a tomar todos los días en ayunas. Y bueno, déjame decirte que desde la primera semana, ya cuando inicie la segunda semana, vas a notar tu cintura más delgada, te vas a sentir mejor tu ropa, tus pantalones, por ejemplo. Vas a notar esa área que el pantalón ya no te saca gordito, vas a notar una figura diferente, vas a sentir que estás adelgazando de la cintura. Todo alrededor de la cintura te reduce este licuado, así es que es bien importante que tengas los ingredientes anotados, porque después vas a estar con la duda que qué era y que cómo le pongo. Bueno, pues aquí es bien importante eso. Así que para todas aquellas personas que quieran reducir cintura, bueno, muchas de las veces queremos reducir el abdomen, el estómago, la espalda, pero en este caso, este licuado no te va a reducir ninguna parte, solo se enfoca en cintura. A los gorditos de los lados, le callito de la andadera le llamamos, reduce cintura aquí en vida sana con gaviota. Yo de corazón se los digo, hay tantos remedios, tantos, tantos, que te ayudan para reducir cintura, para el abdomen, para el estómago, pero no es uno ni dos, son varios remedios, por eso es bien importante que pongan mucha atención, porque cada audio o video que pasamos aquí en nuestro canal de vida sana, pasamos hasta 10, 15 remedios para desinflamar el estómago, pero vamos a ver cuál es el que te va a funcionar a ti, por eso tenemos la gran variedad ahorita también para reducir cintura, porque ha habido personas que nos están hablando, nos están felicitando, mil gracias, les mando un abrazote a todas esas personas que nos están mandando texto privado, diciéndonos que se sienten más delgadas, que están logrando su meta, que están bajando la espalda, quemando la grasa a los gorditos de la espalda, los gorditos que se nos hacen aquí al frente, en el abdomen, y bueno, pues nos sentimos muy contentos de poder continuar con este programa, dándoles estos remedios a todas aquellas personas que lo necesitan realmente y que se están enfocando en escuchar nuestros audios diario, porque recuerden que aquí estamos los 7 días de la semana, entonces el día de hoy, viernes, vamos a iniciar, ya vamos a iniciar el fin de semana, ¿por qué no lo iniciamos de una vez antes de que sea demasiado tarde? Muchas personas dicen, no, yo voy a comer todo lo que yo quiera el viernes, el sábado, el domingo, y el lunes empiezo a hacer las cosas, ¿por qué no empezarlo desde mañana que empieza? Bueno, pues inicia el fin de semana, bueno, pues inicia tu reto, inicia ese reto que quieras tú adelgazar de esas partes de la cintura, bueno, pues aquí con la tremenda gaviota, déjame mencionarte que la tremenda gaviota siempre va a tener los mejores remedios, los mejores batidos y licuados para reducir esas partes que tú quieres verdaderamente. Y bueno, pues también quiero darle las gracias a todas las personas que se están integrando aquí en nuestro canal, con el simple hecho que entran a ver nuestro video hasta el final, se suscriben a nuestro canal y activan la campanita, gracias por estar aquí, yo quisiera que diariamente cuando escuchen nuestros nuevos audios o vean nuestros videos, bueno, nos recomienden con sus amistades, con sus contactos y de esa manera poder ayudar a más personas y sobre todo también les quiero aclarar que estos audios, estos remedios, no solamente son para las damas, también para los caballeros, para todos aquellos hombres que nos escuchan y que pues viven solos y que definitivamente no saben con qué adelgazar, con qué bajar la barriga, esa panza cervecera, pues aquí vas a encontrar los remedios adecuados para que puedas bajar esas partes difíciles en el hombre, en el hombre es más fácil de bajar el estómago que la mujer, pero desafortunadamente no hay tantos hombres vanidosos, son contados los hombres vanidosos que realmente quieren bajar el estómago y sobre todo cuando están pegando el chicle, bueno, pues aquí los invitamos para que nos acompañen diariamente a escuchar nuestros audios con esos remedios, esos batidos, esos licuados que te van a ayudar a perder ese peso, a adelgazar esas áreas y que afortunadamente, bueno, pues vas a poder lograr ahora sí conquistar la chica de tus sueños, ¿qué tal? Ahora tú mujer que me estás escuchando, si tu marido te dice, no, que yo no creo en esos remedios, es que mejor comprate esto o hazte una cirugía, no arriesgues tu vida, de verdad te lo digo de corazón, porque muchas de las veces hay productos muy buenos, pero que nos ayudan a quemar grasa, pero desafortunadamente nos afecta a nuestro organismo, por ejemplo, nos afecta a nuestros riñones, nuestro hígado y así no se vale. Hay que adelgazar 100% natural, sin dieta rigurosa, simple y sencillamente dejar las harinas y dejar los carbohidratos en cantidad. Podemos comer de todo, pero todo con medida, como se escuchó, de todo con medida. Hay que consumir lo que realmente nuestro cuerpo necesita, pero de repente ha quedado nuestro break como un fin de semana que queremos comer fritanga, como tacos, como hamburguesas, como pizza, como pozole, menudo, qué sé yo. Bueno, pues déjame mencionarte que este licuado te va a ayudar a quitar esa grasa difícil que es la cintura, porque muchas de las veces damos a luz, tenemos nuestros babies o desafortunadamente después del matrimonio nos vamos dejando, vamos cambiando la comida, comiendo de todo, ya no nos cuidamos y pues vamos perdiendo la cintura. ¿Cómo volver a recuperarla? Bueno, primero que nada, pues sabemos que nos tenemos que limpiar nuestro estómago y si no, ningún remedio, ningún batido que estamos dando aquí nos van a servir lo suficiente como para poder lograr nuestras metas. Yo en este caso les recomiendo este licuado para que se note, se resalte que se está recuperando tu cintura. Ahora, si tú tienes a alguien cercano que da masajes reductivos, contáctala o contáctalo para que te marque con esas maderas colombianas, te marque tu cintura, te desbarata esa grasa y te la puedes recorrer a tus pompis. Es bien importante saber que todo va de la mano, hacer un poco de ejercicio, yo se los recomiendo porque recuerden que nada, pero nada es milagroso, siempre tenemos que tratar de ayudarnos con un poquito de ejercicio, con un poquito de cardio, caminar, trotar, lo que ustedes quieran, pero hay que ejercitarnos por salud. Parte, si tenemos vanidad o teníamos vanidad y ya perdimos esa vanidad, yo te ayudo, yo te motivo para que recuperes nuevamente esa vanidad, no está perdida. Si tú la perdiste, vamos, inténtalo conmigo. Tú puedes, tú puedes lograr esa meta, tú puedes quitar esos rollitos, tú puedes quitar esa grasa definitivamente de tu cuerpo y bueno, pues de esa manera poder lograr tus objetivos y poder lucir tu ropa favorita. Yo soy la tremenda Gaviota de Vida Sana y estoy aquí para ayudarles diariamente los 7 días de la semana. Tenemos nuestros audios y videos para todas aquellas personas que necesitan verdaderamente la ayuda.